Miren, y nosotros cambiando de tema, hay una nueva serie que ha salido en YouTube, porque ustedes saben que Estados Unidos, los grandes países, ponen sus series en Netflix. Aquí tenemos YouTube. Los radio shows se han encargado de convertirse en series muy entretenidas. Y una serie que ha dado muchísimos capítulos y que sigue dando más capítulos todavía en la serie entre Santiago Matías Alofoque, del que casi nunca se habla en este espacio, y Chedi García. Villalona, cuéntame tú, ¿qué es lo que pasa entre Chedi y Santiago? Que hay más capítulos de esta serie. Bueno, el enfrentamiento entre ellos dos continúa en la trícita mediante Chedi García y el CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías. Dice la humorista que tras Matías molestarse, luego de que espectáculos públicos cerraran el programa de radio Sin Filtro Radio Show, programa de los voques, eso fue ayer. Dice ella que si es por fuera está bien, pero si es por dentro está mal. Así que vamos a escuchar lo de sus propias palabras a Chedi García. Y ahí escuchaban ustedes las declaraciones de la actriz, ahora socióloga y también farandulera, Chedi García, para mí más actriz que todo, pero bueno. Aquí tenemos a Camila Merejo, y Camila, con su don, o sea, su posición de dama, nos va a explicar. Camila, ¿te ha pasado esto en alguna ocasión, que tú te has enfrascado en una discusión con un tipo, y ese de mi directe, por ejemplo, cuando estaban en la escuela? Háblanos, desde tu dote de damas, cuéntanos. Esa gente es tan enamorada, esa gente tiene un chuleo los dos, hay una cosita, porque así yo tuve una vez un muchacho, tú sabes que mi manera de conquistarlo era peleándole. ¡Eh! Yo le lo di mi directe. O sea, que lo de Chedi es vaina, confoque. Sí, porque como que se ve eso, así porque, ay, no están mencionando a Chedi, entonces Chedi sale a hablar de eso, entonces es para mí que es tan enamorado, ya está enamorado, o hay algo, hay algo. Por la tripa, sí. O hay algo, una cosita, porque es que, te digo que yo pasé por eso. Te digo, yo vi que Chedi como que le hacía así al pelo también, como los tics. Y como así lo dije. Ajá. Dije, entonces. O sea, que esos pleitos son coqueteando. Son como coqueteando, realmente. Ay, santísimo. Porque es así porque lo que estábamos hablando, o sea, ahí, como tú mencionabas, ahora la farandulera Chedi García, que ya no tiene su línea de comediante, entonces que todo lo que a los foques diga, ella va a ir a responder, pero que a los foques me suena un milagro, no a Chedi. Chedi no era de encargar de espectáculo público, ni cultural, ni ministerio de cultura, ni nada de eso. Es milagro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que, que va a ser esto de mi directo. Y yo digo que le gusta. O sea, le gusta tener a los foques en la boca, o viceversa, los dos, porque es que no la están buscando en esa manera. Por eso es lo comentario negativo hacia ella, que le dice, mamá, no te metas en eso, mamá. Salga de ahí. Porque es lo que yo mencionaba el otro día. Ella es la madura, literalmente. Entonces, ella tiene que soltar los foques. Quita ese cordón umbilical de los foques y salir de él y no mencionar. Ajá. Soltar lo que le da resultado, pero si suelta los foques, se muere. Porque, por ejemplo, lo que le ha dado vigencia en los últimos tiempos ha sido precisamente eso. Porque ¿quién conoce aquí? ¿Quién recuerda reciente una comedia buena de Chedi García? ¿Quién recuerda a los que estamos aquí, por lo menos sé que ha hecho películas, pero no han conectado con el público. ¿Usted recuerda alguna? ¿Qué es lo que usted recuerda de Chedi? Bueno, lo que yo recuerdo de Chedi era su participación en Marroperto. No la matraste así. Ah, pues es lo que yo recuerdo. Eso hace mucho. Ah, bueno. Ella ha hecho muchas películas, porque es que es muy buena actriz. No, o sea, no. ¿Eh? Vamos de... ¿Cómo es que está Boca el Piano y está el Pío que ellos dan en una casa ahí? Sí. Vamos de Robbois. Chedi es dura. ¿Cómo vamos de Robbois? ¿Cómo es? Bruma, Bruma, Bruma. Pero santísimo es que es Dios de Boca. Chau, yo no entiendo. Pero Chedi ha sido la gran ganadora de esta batalla. Porque yo estoy completamente seguro que Chedi y Fautomata, si no fuera por Alofoque, tuvieran su carrera en el anonimato, como hay hoy mismo, cientos de comediantes que nadie lo recuerda porque no tienen grandes guerras, no tienen grandes batallas. Ese es mi criterio. Ahora bien, les repito una vez más, señores, no se pongan a pelear con Santiago Matías. Si fue que le dice algo a usted, capitalice eso, pero no le caiga atrás en esos líos, porque si de algo ese tipo sabe de chimear. Exacto. Con él nadie le va a ganar chimeando porque su carrera, su vida, su cotidianidad es precisamente el chisme. Y el tipo sabe capitalizar al mayúsculo todas esas guerras y todos esos problemas. Muestra de eso es que a su papá lo ha agarrado públicamente en un programa, fuego con él. O sea, todo lo que le da view, todo lo que le da live, él lo huele, dice aquí hay view, vámonos. ¿Y tú no crees que están enamorados? Por el lado de Fokke, te voy a explicar porque también tú hablaste de la parte de la mujer, pero entonces, Fokke, yo mirándolo, él también como que como que respira muy profundo y cuando tú respiras así tan profundo es que la tipa también te gusta. ¿Tú entiendes? Pero a ti te da vaina como que te vean con la tipa y por ejemplo, como que tú y yo discutimos aquí en este salón que hay mucha gente detrás de cámara y que allí en el pasillo como que nos vean en una escena de amor y de romance como que la gente va a decir ¿Qué es esto? ¿Qué pajarería es? Estaba me vino a hacer la movie con este como que van a decir en la cámara pelean en los pasillos se aman entonces Fokke esa esa desesperación esa desesperación porque Fokke se rebosa cuando hablan de Chedi y como que se el lenguaje corporal lo que él expresa es una vaina como venga acá como incluso yo también me atrevo a decir como que ha pasado algo ¿Qué? ¿Tanto así? Sí, sí, sí ahí se ve como como cuando son ya pleitos de por ejemplo cuando dos personas se dejan queriéndose ¿Qué es esto? Mira lo que usas de intro yo también oye te ha pasado eso tú te dejas de una pareja queriéndolo entonces siempre queda como ese tirijala para acá y para allá y te hemos dicho que cuando se desrelaciones por favor no que no pides que tú no sabes de relaciones de pareja que tú no has tenido novia tú no has tenido novia bebé no puedes cállate tú la boca cállate tú la boca ay ay no tiene que dejar ver una opinión ver una opinión mira Camila Camila te iba a decir algo de este caso dígame yo entiendo que aquí en esta parte Chedi tienes razón porque ella hemos estado hablando aquí y nos hemos pasado mucho tiempo de programa hablando sobre el respeto sobre el manejo que deben tener la gente en los medios y ella dice que aunque sea en YouTube aunque sea en un vasito verdad con cuerda esos que se utilizaban antes hay que tener manejo hay que tener ese manejo porque ok que YouTube que se permita que sea la actitud está bien pero eso no significa que tú tengas que aprovechar pero ella se maneja está metiéndose en todo esa ventana como si fuera para 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 la comunicación o sea se entiende el punto que quiere llegar porque una opinión que muchos hemos tenido pero lo que no estamos estamos resaltando es y criticando literalmente es que porque que ya lo hace ya directamente para los foques la respuesta o sea como que hay una explicación porque lo que estamos hablando recuerda que hablamos aquí que fue lo primero que fue cuando sujeto le dijo esa palabra enorme a la comunicadora la verdad porque en ese momento Chedin no lo hizo no salió miren esto estuvo mal tal cosa se tuvo que esperar que saliera eso de espectáculo público de suspensión para hablar de este tema eso es que vamos porque tiene moda semana entera yo creo hablando de esos temas de la censura y que después que a los foques sale quillado que ya sale así no no foques no te quille porque eso es así me da a entender es por eso por eso hay conflicto los medios de comunicación o algún en cierto modo han fallado en lo que es la regulación en la autorregulación que tanto uno como entre ellos tienen que hacerse y más con esta llegada de los de estos medios alternativos o estos radio shows que vienen ah que la democratización que la pluralidad sí pero también ellos son responsables en esa parte en esa parte tú tienes razón Camila porque Chedi solamente aparece cuando hay a los foques que le cae la piña ¿verdad? cuando hay a los foques pero hay que recordar que si hay alguien que ha iniciado todo eso como que como el centro el culmen de todo eso ¿verdad? como que el centro donde gira todo el radio show es a los foques entonces comenzamos por desde el punto de vista de verdad Chedi si se comienza con a los foques seguro los otros lo siguen entonces más o menos por ahí quizás es la crítica de Chedi pero Chedi tiene que ser justa y tirarle también a los otros productores por más amigos que sean y por más buena gente por más colaboración que tengan con ellos pues yo entiendo que que es así porque ya lamentablemente yo ya le gustó este mundo la farándula pero que suerte a los foques que entre con otra gente y tú vas a soltar lo que te da resultado ah porque nos ande quejando entonces en las redes eso es precisamente lo que la mantiene viva porque hablamos de respeto y yo he dicho ochocientas mil veces que es algo tan sencillo usted bloquear a una persona todos los teléfonos todas las redes sociales tienen esto miren señores ahí usted le da ahí usted baja ahí cuando alguien no le gusta y usted le da ahí bloquear punto y sencillo Chedi ha tomado el rol de espectáculo público y si Chedi está en Amiga de Milagro lo que tiene que pedirle que por favor que le gestione un nombramiento en espectáculo público para que así Chedi o Fox o Mata puedan resolver los grandes problemas de la comunicación del país y así pudieran hacer más aporte ¿por qué? porque si yo lo único que hago es criticar sin ningún planteamiento sin nada en qué va a pasar en lo mismo esta guerra Chedi y Fox que parece Gaza la franja de Gaza israelí 2000 años matándose y nadie gana la franja la franja la franja